¡Soldado Viper! ¡Presente a mi capitán! ¿Usted anda a caballo? ¡No, mi capitán! ¿Anda en avión? ¡No, mi capitán! ¿Está en la infantería? ¡No, mi capitán! ¿Entonces de qué soldado me habla, Viper? ¡Soy un soldado de Jesús! ¡Muy bien, entonces! ¡Soldado! Somos soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¡Cómo hace la artillería! ¡Aca, ca, ca! Como soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio ¡Como hace la aviación! ¡Muy bien, soldado Viper! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque no soy de la infantería ¡Como hace la caballería! ¡Ay, artillería! Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy ¡Ay, artillería! Fcu Gracias.